Pobladores de la Colonia Nuevo México de San Jacinto a Milpas denunciaron el mal suministro de agua por parte de las autoridades, ya que a algunos les llega el vital líquido cada tres días, a otros cada dos días y unos más llevan casi un mes sin este recurso. Pero llega muy sucia, completamente sucia, pues, entonces eso es lo que no podemos, para lavar la ropa, si le ponemos cloro al agua se pone negra el agua, se pone negra, entonces ya no podemos lavar ropa clara, pues, porque la ropa en vez de que nos ayude a limpiar el agua, la ropa queda percudida, porque se mancha la ropa con el agua que está muy sucia. También señalaron que el tiempo del suministro es variable y que no saben de qué depende, pues va desde media hora hasta todo el día, además de que pareciera que distribuyen el agua en las colonias al azar, y no de acuerdo con un calendario de bombeo. Aunado a esta problemática, señalaron que el agua les llega contaminada, y no es posible utilizarla para cocinar, lavar la ropa o bañarse, sin embargo han tenido que improvisar técnicas caseras para purificarla y poder realizar sus actividades. Pero llega muy sucia, completamente sucia, pues, entonces eso es lo que no podemos, para lavar la ropa, si le ponemos cloro al agua se pone negra el agua, se pone negra, entonces ya no podemos lavar ropa clara, pues, porque la ropa en vez de que nos ayude a limpiar el agua, la ropa, este, la ropa queda percudida, porque se mancha la ropa con el agua que está muy sucia. Pero tenemos que poner, bueno, yo le pongo cal y así se asienta el agua, ya queda todo abajo, queda muy sucio, todo lo sucio queda como lodo, queda acumulado abajo en el tinaco, y ya lo de encima es lo que ocupamos para, para lavar la ropa, y a veces hasta para bañarnos, esa agua ocupamos, porque sale muy sucia de la llave. Llega con olor a sarro y muy sucia, a tierra rosa, la verdad, y tenemos que esperar por lo menos lo de un día, para que el agua como que se asiente y como que se aclare, pero no sirve para algunas cosas. Pero nos llega el agua muy sucia, mucho lodo, sí, entonces, pues, la gente sufre, hasta para bañarse, pues, se baña uno con esa agua, pero está el agua sucia, pues, con tierra. Pues, en veces llega un día sí, un día no, en veces va tres días, pero echan poca, pues, no la echan como antes, que duraba todo el día. Y al otro día le echaban por otro lado, pero llegaba con bastante fuerza, pero no subía arriba. Por lo anterior exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, y garantizar el suministro del vital líquido a las familias, además de vigilar que el agua no les llegue contaminada. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.